Las 5 bases navales más grandes de Estados Unidos. 5. Kitsap. Ubicada en el estado de Washington, alberga a más de 70 buques de guerra y submarinos nucleares equipados con torpedos balísticos. 4. Pearl Harbor. Enclavada en Honolulu, Hawaii, es la base principal de la flota del Pacífico y alberga a más de 100 buques de guerra y submarinos. 3. Mayport. Ubicada en Jacksonville, Florida, alberga a más de 30 buques de guerra, incluyendo destructores y fragatas, además 20 escuadrones de aviación. 2. San Diego. Localizada en California, es la base naval más grande del Pacífico y alberga a más de 50 buques de guerra y 120 aviones. 1. Norfolk. Ubicada en Virginia, es la base naval más grande del mundo con más de 70.000 personas. 2. Unless. Aloja a la flota atlántica de la Armada, incluyendo numerosos portaaviones y submarinos. ¡Gracias!